Le informamos que tiene el derecho de ser escuchado en esta audiencia si desea manifestarle algo al tribunal. Buenas tardes, honorable. Quien les habla, Huáscar Mendes, ya no conocemos por las audiencias anteriores, pero dentro de mis generales tengo que enunciarle la misma. Segundito, segundito. Puede continuar. Como les decía, Huáscar Mendes, con 58 años de edad, que cumplo ahora el 11 de junio, Dios mediante, padre de tres hijos, abuelo de dos nietas y una esposa maravillosa. Lamentablemente, hago un paréntesis ahí, porque el Ministerio Público siempre dice, aquí no se valora quién usted es, quién, cuáles son sus méritos y algo por el estilo, pero debemos de anunciar nuestras generales y nuestro comportamiento, que fue lo que expresó mi abogado que me representa en este proceso. En cuanto, voy a ser breve, porque como le dije anteriormente, ya mi abogado había hecho un resumen sobre mi vida personal. Y yo preguntaría, señor magistrado, cuál es, cuál es el regalo, si se podría llamar, el que usted en toda la vida social, en toda la historia de su vida, ha tenido un comportamiento basado en la responsabilidad, en los principios éticos, éticos, y que cuando llegan estos momentos, donde por primera vez me he visto ante un proceso judicial, porque ni por una contravención, como lo he dicho, en repetida audiencia que he tenido que hablar. O sea, yo tengo 30 años de trabajo, tanto en el sector privado, en el sector privado, básicamente. Me uno a trabajar con Juan Alesi Medina, amigo, compañero de estudio, que no puedo venir aquí a negarlo, a negarlo. Pero sí le puedo decir, magistrado, que usted es el garantista de este proceso. Y todas las partes pueden expresar y hablar ante usted, pero usted es que tiene la convicción final de lo que debe determinar. Aquí, las partes, vuelvo y les repito, piden aplazamiento, reenvío, pero nosotros, en particular, quienes hablan, pero tengo que generalizar, porque son compañeros de prisión, y lo que estamos llevando el lastre aquí en los hombros de la prisión, que eso hay que vivirlo, somos nosotros. Siempre le he manifestado a usted, en dos ocasiones que no hemos visto, de que estaré siempre presente cuando usted, el Poder Judicial y el Ministerio Público, así lo deseen, yo estaré presente. Y en la audiencia anterior, me manifesté diciéndole que yo soy una de las personas interesadas en que esto llegue a las últimas consecuencias, porque yo tengo, como le dije al principio, una familia, una familia, una familia que es mi activo más preciado, y por ello estoy aquí parado, aguantando, porque, magistrado, tengo para decirle que luchamos para que usted pueda facilitarnos la variación de nuestra medida, pero, moralmente, estoy destruido, que nunca me había visto en esta situación. Pero esto se lo expreso, no con ánimo de evadir responsabilidades, ni que, ni de dar lástima. Se lo expreso porque es mi sentimiento, y creo que ante Dios y mi conciencia, yo sabré estrecharle las manos a usted al final de esto, y decirle, gracias, magistrado. Muchas gracias, Juan.